¿Qué es el huracán Mitch en los diferentes albergues? En los albergues se dieron muchas denuncias de abuso sexual, de utilización para la pornografía infantil, de explotación sexual, de maltrato físico y emocional. Hoy no es la excepción. Por eso es importante el monitoreo permanente que se pueda realizar de todos estos albergues de parte de la institucionalidad del Estado como garante y tutor de derechos. Algo importante es que como sociedad civil nosotros podemos acompañar las visitas y las investigaciones que se puedan realizar, pero no vamos a sustituir la responsabilidad que tiene el sistema de garantías de derechos de niñez y adolescencia en el país, sigadena, que fue recientemente creado por el gobierno de la república, donde las instituciones vinculadas con los temas de niñez y adolescencia deben de actuar de manera inmediata cuando existe vulneración de derechos. En ese sentido, nuestro llamado más bien es a la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, para que a través de las unidades de investigación de trata de personas de abuso sexual y explotación sexual comercial, se pueda hacer todo un monitoreo, crear protocolos de vigilancia en los diferentes albergues a nivel nacional. Bueno, una vez que nosotros tengamos acceso a esta información, lo que corresponde, y como es costumbre nuestra, es canalizar de manera inmediata a la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público. Primero, sensibilizar a la Fiscalía de la Niñez para que las unidades de investigación se activen, que esperaría que estén activadas en este momento, canalizarlo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, canalizarlo a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, y también canalizarlo con la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial. Estas instancias no pueden obviar la responsabilidad para la cual fueron creadas, y nosotros como sociedad civil estaremos dando seguimiento a estas denuncias y seguimiento a las acciones que está impulsando la institucionalidad del Estado, hasta garantizar, identificar quiénes son o cómo se están conformando estas redes de abuso o explotación que se puede dar a lo interno de los albergues. Por otro lado, es importante hacer el llamado de vigilancia también a las y los docentes de los diferentes centros educativos en estas zonas, donde están ubicados los albergues, para que los y las docentes también puedan organizarse y puedan dar ese acompañamiento. Y sobre todo también que las asociaciones o sociedades de padres y madres de familias de los centros educativos, donde hoy funcionan los albergues, puedan acompañar todos estos mecanismos de organización y de autoprotección. Pero en principio, el responsable de garantizar esa protección integral, ese cuidado, es la institucionalidad pública. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia deberá de cumplir con su función. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, la misma Secretaría de Coordinación General de Gobierno, entre tantas otras instituciones, deben de tener una presencia permanente, que sean espacios de vigilancia, no solamente espacios donde el funcionario público llega a tomarse la fotografía, sino más bien es cómo garantizar esa protección integral con alimentos, con medicina, garantizarles acceso a la educación mientras estén en estos albergues, de tal forma que las niñas y los niños puedan aprovechar mejor su tiempo y que los espacios recreativos puedan ser acompañados. Y sobre todo, que haya una diferenciación en la atención que se pueda estar dando a lo interno de los niños. Este gobierno se ha caracterizado por improvisar. ¿Tienen estas instituciones que usted mencionó en el tema de niñez, precisamente del Estado, alguna estrategia para darle protección a estos menores en estos momentos de crisis, por ejemplo, con esto del huracán ETA? Bueno, nosotros desconocemos de las estrategias que puedan tener en este momento. Lamentablemente estamos frente a un gobierno que se justifica diciendo que no estamos preparados para este tipo de situaciones. No estábamos preparados para la pandemia del COVID, ni siquiera estamos preparados post-COVID. Y tampoco estamos preparados para poder atender una emergencia en el marco de un desastre natural. Cada 20 años se repite la historia. Y si esta historia va a seguirse dando cada 20 años, quiere decir que hoy es el momento para que el gobierno de la República demuestre seriedad, que el gobierno demuestre voluntad, que demuestre que hay obligatoriedad política para poder dar respuesta a todas estas situaciones que está enfrentando la ciudadanía. Lo que pasa es que estamos frente a un gobierno que toma decisiones para garantizar su España proselitista y sobre todo para buscar mantenerse en el poder por la fuerza. Y por eso vemos entonces, frente a una institución como COPECO, que debería de ser la especialista en estos temas de desastres naturales, de acompañamiento a las comunidades, acompañamiento a la población, garantizar el rescate y la protección de la población, vemos que frente a estas instituciones ponen a personas que no tienen ni la experiencia, ni el compromiso, ni siquiera pueden garantizarse que haya transparencia en las acciones que se impulsen o en las estrategias que se tengan. Por lo tanto, si existe en este momento alguna estrategia, yo diría que puede ser a nivel de documentos que sirven para maquillar sus informes ante los mecanismos internacionales, pero no necesariamente que se pueden impulsar o implementar de manera directa desde la institucionalidad del Estado. A falta de un plan para la protección de los menores, ¿qué recomendación les puede dar usted a los padres? Pues es una situación difícil la que están viviendo, están hacinados en estos albergues y ese es un factor primordial para que se puedan dar estas agresiones o abusos a los menores de edad. ¿Qué recomendación, qué sugerencias hay desde esta organización? Bueno, a mí me ha gustado muchísimo el estar escuchando esta frase que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales y medios de comunicación, solamente el pueblo salva al pueblo. Hoy es el momento para que la sociedad podamos organizarnos, para que estas poblaciones vulnerabilizadas históricamente por el sistema se logren organizar en medio de donde se encuentren y que en esa organización se logren proteger a sí mismos y busquemos coordinación estratégica con otras organizaciones de la sociedad civil, con los gobiernos municipales e identificar apoyos directos de cooperación internacional. Debemos de fortalecer la institucionalidad pública Gracias. Gracias. Gracias.